Gracias por el santo, porque el santo se quita a los amantes y a los amantes. Gracias por ver el santo. 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 Gracias. Gracias por ver el santo. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el santo? Vamos para que no se nos acerques. Acá, vamos para que nos acerques para naería. Así os sayamos. Cómo queramos queijdamos para la mañana. A Amalia y a María, ¿conocen a esa mujer? Me suena. Bueno, aprovechemos que están estas dos mujeres para que nos sigan contando cositas. A Amalia y a María, ¿conocen a esa mujer? A Amalia y a María, ¿conocen a esa mujer? A Amalia y a María, ¿conocen a esa mujer? A Amalia y a María, ¿conocen a esa mujer? ¡Vamos! 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 Me gusta más que este chiquitito día, también sorprende algo, pero yo lavo la mano, me va a quitar las lavadoras, porque nuestros padres saben que yo hay que vengamos a lavar, no luchas nada las lavadoras. Bueno, sin palabras, sin palabras, puede decir una gente que fuera, son amigos de Rafa, hijo de bajote, ya se lo ha explicado. Por eso el calijón, el calijón no puede perder el título. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.